Tomás Dulorme, una tremenda actuación. ¿Cómo te sientes con esta victoria? Bueno, me siento bastante bien. El muchacho vino a trabajar. Este muchacho era un gran peleador. Es un gran peleador. Él ha peleado con los mejores y hoy peleó con uno de los mejores, con Tomás Dulorme. Hice un gran trabajo. Yo hice mi trabajo. Llegaste a dar muy buenos golpes. El monstruo, ¿verdad? Él expresó que lo sintió. Él te llegó con buenos golpes. ¿Te llegaron a ponerle en algún momento? ¿Llegaste a sentir esos golpes? En algún momento. No me puso mal en ningún momento. El muchacho es un muchacho fuerte. Un muchacho que vino sobrepeso, ¿verdad? Y le regalamos la libra. Pero eso no es excusa. Nosotros aceptamos la pelea. Hicimos un gran show, que es lo que se merece el público esta noche. ¿Cuándo piensa Tomás Dulorme volver al ring? Mira, yo espero, ¿verdad? Yo el lunes estoy en el gimnasio trabajando otra vez. Yo espero que la casa promotora me ponga pronto a pelear. No sé si aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Pero quiero regresar a pelear pronto al ring. Adrian Bronner, salieron unos reportes donde dice que tú expresaste que lo derrotaría si se enfrentaran. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, Adrian Bronner ha querido subir de categoría. Yo simplemente ha dicho que yo creo que le queda grande la 140. Yo estoy listo para pelear con los mejores del mundo. Hoy lo demostré. Yo soy un gran boceador, tú sabes. Y yo trabajo duro para hacer mi trabajo arriba del ring. No me creo más que nadie, pero sí trabajo duro en el gimnasio. 2013, Tomás Dulorme, campeón del mundo. Mira, tuvimos una derrota y íbamos directo al título. Pero gracias a Dios nos estamos encaminando otra vez por buen camino. Y yo creo que el 2013 es un gran año para Tomás Dulorme. A pesar de la derrota que tuvimos en el 2012. Felicidades, Dulorme. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el apoyo siempre, por darle a Tim Dulorme su merísimo apoyo, ¿verdad? Estoy bien contento que hayan venido aquí esta noche a ver a Tomás Dulorme.